Esta malato me lo ocupó el tipo que le ha cobrado. Yo creo que es ese que todavía está en la plana. Ya, 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 ok, yo le llegué ya, no te apures papacito. Anda moca, de aquel amigo que tanto ayudaste hoy tenía el acecho de ver moca en tu boca. Anda moca, de aquel amigo que tanto ayudaste hoy tenía el acecho de ver moca en tu boca. Anda moca. ¿Por qué te estás buscando, 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 buscando? ¿Por qué te estás buscando, 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 buscando? Ando boca, siempre activo, con la Tauro en la mano pa'l viraje del amigo aprendiz de la calle en mi cerro de cemento. Que no hay amigo en este movimiento, prefiero estar solo que mal acompañado. Fue a que se viraron todos los que tenía a mi lado. La banda la puse por el que me propuse y al que no le gusta entonces que me puse. Por eso le di banta, 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 banta. Por eso le di banta, 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 banta. Anda moca. Y aquel amigo que tanto ayudaste hoy tenía el acecho de ver moca en tu boca. Anda moca. ¿Por qué te estás buscando, 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 buscando? ¿Por qué te estás buscando, 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 buscando? Anda moca. Yo ando moca. Todavía existen balas locas. El enemigo es el que te da la mano y dice que no se te vira por ropa. Ando moca. Siempre activo. Ni a mi sombra yo tengo de amigo. En la vuelta ya no existe eso. Solamente conozco enemigo. Con la tabla en la mano y no suelto. El chaleco que llevo conmigo. El reguardo que a mí me atorgaron. El sueño que en día persigo. No me duermo, no, no, no me duermo. Solamente existe el enemigo. Anda moca. Y aquel amigo que tanto ayudaste hoy tenía el acecho de ver moca en tu boca. Anda moca. Anda moca. Y aquel amigo que tanto ayudaste hoy tenía el acecho de ver moca en tu boca. Anda moca. ¿Por qué te estás buscando, 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 buscando? ¿Por qué te estás buscando, 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 buscando? Se soltaron dos lobos. JP ING Récord. Paola de León. Araña Anthony. Starling de King. Edita Maraca. Productor de Productores. Daniel de Paula. Daniel de Paula. El combo. Los 15. DJ Risi. DJ Fuji. Oye, esto es lo nuevo. JL en la casa. Los 28. Marine. Esto es una bomba. La Lady. Los conservadores. Arquitecto general de mi vida y mi proyecto. Gracias, papá. JL en la casa. 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 JL en la casa.